Música Visitamos Cabaña La Cleides para conocer más lo que será su próximo remate liquidación a realizarse el martes 19 de junio en el propio establecimiento rural ubicado en cercanías de la localidad de Fraga, San Luis Bueno hombre, acostumbrado a los grandes desafíos, Roberto Mondino, otra vez aquí yo creo que ante un evento diría sin precedentes, Roberto, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, por un lado triste de rematar de una cabaña que ya hace 5 años venimos rematando con un grupo de gente sensacional y por otro lado con una oferta para todos los cabañeros, los productores para todo el que quiera mejorar sus rodeos una oferta que realmente es muy difícil de encontrar no hay liquidaciones de cabañas de este tipo que se liquide desde la primera vaca a la última hoy vamos a liquidar, vamos a rematar entre las vacas la vaca de más edad de la cabaña a las terneras de reposición de este año así que bueno, me parece que es un remate completo con todas las categorías y va a ser una gran responsabilidad para nosotros poder estar con el martillo y poder, bueno, que venga toda la gente que vea esto y que pueda elegirse de 1200 reproductores, poder elegir el que le gusta Lo bueno de esto es que esta genética no se va a perder sino que se va a diseminar, se va a desparramar seguramente en otros cuantos núcleos de cría seguramente sí, porque esto bueno, vendrán cabañas, vendrán productores no tiene precio esto, es muy difícil ponerle un precio así que bueno, será el que el mercado disponga pero siempre va a ser barato, una compra de esto es barata siempre está el corazón de una cabaña, están muchísimos años hay mucha genética acá adentro veníamos hablando con todos los toros, todo lo que han comprado en las exposiciones en Palermo, de las mejores cabañas del país hay realmente mucho dinero invertido en todo este rodeo Roberto, ¿será una venta liberal o te sentís maniado, sujeto a valores? No, no, nada, nada la verdad es que se va a vender todo a los precios que el mercado diga en eso Alessandro, su equipo, su familia son muy respetuosos del comprador y del trabajo nuestro vendrá todo nuestro equipo a trabajar como siempre pero el precio, como todos nuestros remates van a ser precios de mercado el que diga el mercado no hay ninguna traba de nada para vender ni se va a vender todo la hacienda la metemos en la pista y la vendemos Una invitación final entonces Los esperamos a todos acá en La Cleides en el camino al dique del paso de las carretas sobre la ruta 7 el martes 19 de junio que vamos a estar acá junto a todo nuestro equipo con todo el equipo de Servif de cabaña La Cleides vamos a estar rematando almorzamos, tenemos seguramente un muy buen almuerzo y después el remate a partir de las 14 horas ya arrancamos con todo el remate con muy buenos plazos con 90 días libres más va a haber están gestionando ya los acuerdos con todas las tarjetas así que bueno va a ser un remate muy interesante seguro Casi 1200 reproductores a verdinangos Sí, 1200, 1250 creo que es el total después hay que ver la cantidad de todos los que rematemos pero bueno, se va a vender vacas se vende desde la primer vaca a la última la más nueva y la más vieja está toda la producción de La Cleides una liquidación real sin haber sacado una vaca del rodeo y bueno y toros vamos a ver vamos a vender seguramente unos 30 toros puros controlados algunos puros de pedra y de los que ha venido usando la cabaña así que bueno una gran oportunidad de comprar genética real Muchas gracias Roberto te deseamos mucha suerte y te vamos a acompañar Gracias a vos Gaby y bueno y por vos por tu intermedio llegar a todos los productores que te miran de todo el país y invitarlos a todos que se acerquen a San Luis que se agenden el martes 19 de junio Bueno vamos a conversar ahora con el médico veterinario Alejandro Sánchez Irica un hombre que bien conoce este rodeo Angus de Cabanilla La Cleides que se va a subastar que se va a liquidar el día martes 19 de junio y vaya que palabreja tan difícil y tan dura que suena liquidar pero claro esto abre muchísimas oportunidades para otros cabañeros y creadores de toda esta gran región ¿no te parece Alejandro? ¿Qué tal? Buenas tardes Gabriel bueno sí en realidad bueno uno lo ve trata de verle el lado positivo de todo esto por un lado se abre una puerta como bien vos decís para posibles compradores que tienen la oportunidad única de comprar sale todo el plantel a la venta desde vacas terneras toros y bueno y por otro lado también una una etapa de una actividad que finaliza ser y que bueno se abre la puerta a otra actividad también dentro de la ganadería así que bueno son proyectos que se van cerrando y que también a la vez se van abriendo pero sí indiscutiblemente una genética muy linda muy adaptada a esta zona y bueno hemos visto la producción digamos los toros las vaquillonas todo lo que es controlado que hemos estado vendiendo en estos años el buen resultado que han tenido en campos bastante difíciles marginales donde está la ganadería de cría hoy así que sí los invito a venir porque la verdad que es una muy buena oportunidad Alejandro siempre buscaste el tipo pastoril más allá que aquí es una gran fábrica de carne ¿no? porque es un fitlot realmente muy grande pero siempre buscaste creo yo el tipo de animal que pueda salvarse y producir en campos yo diría bastante rigurosos a veces sí o sea uno tratado de en el proyecto de la cabaña mezclar dos cosas para mí que son claves a la hora de hacer un reproductor que es por un lado la genética hemos usado siempre genética de muy muy alto nivel genética de punta y por otro lado el tema pastoril bueno es es necesario es necesario por el tipo de cliente que tiene la cabaña por el tipo de productor que viene a comprar toros y vaquillonas acá son productores que no tienen campos en zonas muy agradables que digamos para la ganadería sobre todo para la cría así que sí, sí el contexto ha sido muy pastoril en ese sentido alfalfa verdeos de invierno inevitablemente uno hace una preparación tres meses antes con la hacienda para un tema comercial para que la hacienda esté presentada para la venta pero tienen lo pastoril adentro han tenido muy buena performance sobre todo los toros Alejandro Sánchez y Rica muchas gracias por esta charlita por invitarnos a estar este día aquí recorriendo la cabaña y bueno gracias por siempre ser tan cordial y tan docente con nosotros porque de tu lado hemos intentado aprender no sé si lo logramos pero siempre con esa buena onda explicándonos así que muchísimas gracias por esta suerte de amistad y camaradería hacia este pretendido este cronista y comunicador muchas gracias a vos Gabriel a tu equipo y la verdad que para mí ha sido un placer haber disfrutado también con ustedes que den a conocer lo que uno humildemente hace y bueno muchas gracias por acompañarnos también ganadera del sur le anuncia sus próximos remates del mes de junio jueves 14 y 28 en san luis capital ganadera del sur srl.com.ar néstor hugo fuentes le recuerda sus remates del mes de junio viernes 8 en bernasconi viernes 15 en general hacha viernes 22 en victorica y viernes 29 en general hacha remate aniversario néstor hugo fuentes punto com punto ar alfredo ese mondino anuncia sus próximos remates viernes 8 en buena esperanza con 3.500 vacunos martes 19 de junio gran remate liquidación de cabaño a la claides en sus instalaciones a partir de las 14 pone a la venta la mejor genética angus y miércoles 27 en olavarría a las 13.30 con 1.700 vacunos alfredo ese mondino punto com